El 16 de marzo se recuerda a Santa Eusebia de Amay, una virgen del siglo séptimo, perteneciente a una rama de la familia real Merovingia, que gobernó en la Francia medieval, conocida para esos momentos como Reino de los Francos y Neustria. Esta santa, que se la veneraba durante fines del primer milenio, especialmente para el cuidado y protección de los embarazos, y de los niños pequeños. Es muy famosa por pertenecer a una verdadera familia de santos, cuya residencia se encontraba en el territorio de Calais. Frecuente lugar de paso, para atravesar el Canal de la Mancha, que separa a Francia, del Reino Unido de Inglaterra. Esta joven, se caracterizó por haber despreciado una vida cortesana, de palacio. Que por su rango y estirpe, le hubiese correspondido vivir. Eligiendo el ser, una virgen consagrada al Señor, entregada a la caridad y al servicio del prójimo. Lo cual, le valió el ser elegida abatesa o superior a del convento, apenas con doce años de edad, permaneciendo en el cargo hasta los cuarenta años de edad, cuando falleció súbitamente. Pero su caridad cristiana, y su don de profecía no sería olvidado por el pueblo. El cual acudió a su sepulcro en peregrinación habitual a la iglesia en donde se encontraba junto a su abuela, Santa Gertrudis. Debido a lo cual, se debió levantar una hermosa iglesia, dedicada en honor a la Santísima Virgen, por San Vindicus, obispo de Arras y Cambrai, el cual también hizo los honores de traslado de reliquias, y canonización de ambas santas. Tanto la abuela Gertrudis, como la nieta Eusebia, el año 698. Ese día sus tres hermanos sobrevivientes, se sintieron felices, y muy predispuestos espiritualmente para algún día llegar a reunirse con el resto de su familia, en el paraíso. En esta santa familia. Todos, son grandes exponentes de la Casa Real Merovingia, unos piadosos nobles dedicados a defender la fe católica, hacia los principios del Mediego. Pues Eusebia, fue hija de San Adalbaldo de Douay, y de Santa Rictrudis. También, es hermana del obispo San Maroncio, el mismo, al que San Riquier salvó milagrosamente de morir aplastado por un caballo. Sus hermanas fueron las notables abadesas. Santa Clotildis, y Santa Adalsindis. Su madrina de bautizo fue la reina de los francos, Natildis. Mientras que su tía, fue Santa Berta de Blangi. La cual a su vez, era bisnieta de los reyes británicos, San Etelberti y Santa Berta. Por su parte. La abuela paterna. Santa Gertrudis, era descendiente de Santa Clotilde. La primera reina católica en el reino de Francia. Eusebia, nació el año 641 en Ostrebant, Flandes, como la hija mayor del matrimonio de santos. Entre Adalbaldo y Rictrudis. Pronto le seguirían el nacimiento de sus dos hermanas. Las santas. Clotildis, y Adalsindis. Y finalmente el de su hermano menor, San Maroncio. El cual fue bautizado por San Riquier, enviado personalmente por el obispo San Armando. Esta familia se había fundado cuando su padre, San Adalbaldo, siendo apenas un joven noble y fervoroso cristiano, ejercía el cargo de delegado del rey de los francos, en tierras de Gascuña. Él. Apenas vio a Rictrudis, le propuso matrimonio. Lo cual no agradó para nada a la familia de la novia. Pues la tenían dispuesta para un conde de mayor rango de la casa real. Pero contra todo pronóstico. Los jóvenes contrajeron matrimonio, con la ayuda del obispo San Armando. Y para alejarse de la familia de Rictrudis, se fueron a vivir a Ostreváen, en donde Adalbaldo tenía numerosas posesiones. Esta familia, era un modelo de familia cristiana, piadosa y caritativa con los más desfavorecidos. Es por ello, que la pequeña Eusebia participaba con gran fervor, en las romerías, mientras visitaba frecuentemente la iglesia, participando de la vida en comunidad cristiana, haciendo actividades caritativas en favor de los enfermos y ancianos. Cuando el último retoño de la familia, el futuro San Maroncio, nació. Los padres, junto a sus pequeñas hijas, encabezadas por la hermana mayor. Eusebia. Acudieron al bautismo del niño, realizado por San Riquier, que fue enviado por el obispo San Armando. Un fiel amigo y confesor de la familia. Este fraile, que se encargó de la instrucción apostólica de los niños. Salvó de morir al pequeño varón, cuando Rictrudis estaba a caballo con el niño y el animal se desbocó. Por esto, esta madre de familia, jamás volvió a subir a un caballo, sino que siempre usaba un borrico para trasladarse. Fue una familia piadosa, caritativa. Socorrían a los pobres, visitaban enfermos, acudían a todos los oficios religiosos y enseñaron a sus hijos a orar, a tener compasión, ser caritativos. Y especialmente, a detestar el pecado en todas sus formas. Como familia, ponían paz entre las familias, orden en la ciudad, y eran muy buscados. Para otorgar el buen consejo para asuntos importantes. Pero esta armonía familiar. Duraría poco. Pues a principios del año 651. Durante un viaje que Adabaldo tuvo que hacer a Gascuña, para sanjar problemas limítrofes entre los nobles de la región. Fue emboscado en Perigord, por unos sicarios, o, asesinos contratados por parientes de Rictrudis. Que mataron al padre de familia. Era tal, la torpeza en este tiempo, que muchos recién conversos, tenían arraigadas las ideas del mundo antiguo, en que al contratar a un sicario, para asesinar a alguien, dejaba a quien había planificado el asesinato, libre de toda culpa. Por ello fue muy importante el trabajo apostólico de los obispos de aquella época, como San Armando, y San Riquier. Los cuales debieron enseñar que la culpa por el pecado mortal de asesinato, pesaba igualmente tanto fuese para los planificadores intelectuales de cualquier hecho que atentara en contra del prójimo. Como para los perpretadores del acto impio. Porque transgredía la orden el Señor. No matarás. Lo cual, había sido recalcado por la orden del Cristo mesiánico, que había ordenado. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Es decir. Basta con pensar cualquier acto en contra de cualquier ser humano, para cometer un pecado de alta gravedad. La devastada familia, que quedaba ahora, bajo la dirección de la madre. Santa Rictrudis, tenía dos caminos, continuar en sus tierras, con permiso del conde de la región, con la aprobación del rey. Lo cual dejaría tanto a la viuda, como a todos sus hijos a disposición de la clase política para convertirse en esposas para conveniencia del reino. O bien, comenzar a abandonar la vida pública, en favor de la vida religiosa. Es en estos momentos, en que los consejos de la madre del mártir fallecido. Santa Gertrudis, junto a los obispos, San Armando, y San Riquier. Convencieron a la madre, que el camino del Señor, era una mejor apuesta. Para una familia tan cristiana, y con tantas aptitudes caritativas. Pero, si bien, Eusebia tenía cerca de diez años de edad, su hermana siguiente tendría unos cinco años de edad. Y su hermano menor no tendría más de tres años de edad. Por lo cual, cualquier decisión tendría que esperar hasta que su hijo menor tuviese al menos unos doce años, edad considerada adulta para esa época. Entonces, Rictrudis, decidió rechazar toda propuesta matrimonial, decidiéndose dedicar totalmente a ella y sus hijos menores. Para ello, se abocó a la tarea de agrandar los terrenos del monasterio de Marchinnes, el cual había fundado un decenio antes, junto a su esposo. En las cercanías de Ostrebant, en la región francesa de Flandes. Con el fin de convertirlo en un monasterio mixto, separado en una sección para religiosas, y otro para frailes. Esto, con la idea de poder vivir en comunidad, en la vida religiosa, junto a todos sus hijos. Pero el año 640, su abuela paterna, Santa Gertrudis, había fundado, bajo la regla de San Benito. La abadía de Amaje, en donde ella había tomado los hábitos, siendo la primera abadesa. Pero, el cobarde asesinato de su hijo, fue para ella una estocada mortal. Por lo que sintiendo su pronta muerte. Hizo llamar al convento a Eusebia, que para esas fechas tenía unos diez años de edad, y una voluntad ciega para ofrendar su virginidad al Señor por el resto de su vida. Es así, como la niña hizo un largo viaje hacia el monasterio de Amaje. En donde vivió por dos años, acompañando a su abuela, que la instruyó en las santas escrituras. La oración y la penitencia. Hasta que Santa Gertrudis, falleció el año 652. Como última voluntad deja a su nieta de doce años de edad, Santa Eusebia, como abadesa del convento. La jovencita afrontaría con gran rectitud, consciente del enorme privilegio que ha recibido, la administración de la abadía, y prontamente se destacaría por su espíritu de caridad y servicio al prójimo. Continuando la obra de su venerada abuela. Pero su madre, Rictrudis, consideró que Eusebia era demasiado joven para tener a su cargo una comunidad tan grande. Por lo que le ordenó venir a Marchines con todas sus religiosas. Así es como la joven abadesa, junto a su comunidad, arribó a este convento, trayendo con ellas, el cuerpo de su abuela, Santa Gertrudis. Las dos comunidades se fundieron en una, con lo que todo quedó felizmente arreglado, excepto para Eusebia. Pues el recuerdo del convento de Amai la perseguía. Una noche fue sorprendida en las afueras del convento por su hermano San Maroncio, el que pensando que su hermana mayor se había escapado, pretendió pegarle con su vara, pero ésta se partió en dos antes de tocar a la joven. Visto este portento, Rictrudis dejó que la niña regresara a Amaje, en donde rezaron el oficio y se lamentaron por no haber cumplido los últimos deseos y mandatos de la fallecida anciana. Viendo que su hija no tenía la menor intención de abandonar a Amai, Santa Rictrudis consultó el caso con el obispo, así como con otros hombres piadosos, quienes le aconsejaron esperar, para ver cómo administraba el convento la joven santa. Rictrudis se enorgullecería de la madurez de su hija adolescente. Pues Eusebia era una gran abadesa, que probó ser capaz, y juiciosa para restablecer en la comunidad la disciplina de los días de Santa Gertrudis, a quien se esforzó en imitar en todo. Administraba con sabiduría los terrenos de la abadía, mientras daba caridad a los aldeanos más pobres de la región. Proveía y estimulaba la acción de misioneros en los campos más apartados, para que todos tuviesen acceso a la palabra del Señor. Así, actuó por treinta años. Y cuando tenía unos cuarenta años de edad, el Señor le reveló el día y la hora de su muerte. Por lo que reunió a las religiosas y les dio sus últimas recomendaciones y bendiciones. Al terminar de hablar, un resplandor iluminó su celda, falleciendo en santa paz, mientras apretaba su crucifijo contra su pecho, diciendo. Jesús, María. Tengan compasión de su hija. Era el 16 de marzo del año 680. Su cuerpo, a solicitud de su madre, fue trasladado junto al de su abuela, a la iglesia de Marchiennes, donde Dios glorificó a su sierva, obrando muchos milagros por la intercesión de ella. Debido a lo cual, la iglesia se transformó en lugar de peregrinación. Debiendo construirse una hermosa iglesia, dedicada en honor a la Santísima Virgen, por San Vindicus, obispo de Arras y Cambrai, el cual el año 689, hizo los honores del traslado de las reliquias, y los actos de canonización de ambas santas. Tanto la abuela Gertrudis, como la nieta Eusebia, esta última había fallecido menos de diez años antes. Un año antes de esta fecha. Durante el 688, Santa Rictrudis había fallecido, siendo continuada en la gobernación del convento por su siguiente hija, Santa Clotildis. La cual a su vez, sería sucedida por su hermana, Santa Adalsindis, que continuó como monja soltera en el mismo monasterio, falleciendo el año 715. Hacia fines del siglo X, los normandos saquearon la abadía de Marchiennes en una incursión. Por las necesidades pasadas por las monjas de Marchiennes, el relicario de Santa Eusebia fue vendido y las reliquias pasadas a un arca de madera. En 1133 los monjes, pues el monasterio pasó a ser masculino en el siglo XI, las pusieron en un nuevo y hermoso relicario de plata. En 1537, una costilla de la Santa, así como uno de los huesos de la mano de la Santa Rictrudis, fueron tomados y transportados a Doha y para ser conservados en la colegiata de San Pedro. En 1793 se trasladaron nuevamente a París por miedo a los revolucionarios. En el arzobispado de esta ciudad se conservaron hasta el 19 de julio de 1830, cuando este edificio fue incendiado y saqueado. Sin embargo, su culto en Amai perduró y aún existe, siendo la patrona de la iglesia parroquial. Invocándosela, como abogada para lograr embarazos prosperos y saludables. Así como para el cuidado de los niños pequeños.